Muy bien, muy bien, ahora sí abrimos el segmento de belleza, como a nosotras nos encanta, lucir siempre impecables. Y ahora sí estamos con Paola Morales, maquilladora profesional y empresaria, que nos va a enseñar a cómo desarrollar este tema tan que a veces nos cuesta a nosotras cumplirlos al pie de la letra, el skin care. ¿Qué es el skin care? Bueno, la rutina de cuidado facial ahora es el truco de belleza más importante que toda mujer debería tener. Y realmente les digo, pues es súper fácil, solamente pues siguiendo los pasos que vamos a ver en claqueta. Ok, tenemos día y noche, ¿verdad? Porque a veces hay confusión, ¿qué se hace en el día antes de salir de casa para nuestras actividades laborales? ¿Y qué se hace en la noche cuando ya nos vamos a acostar a dormir? Mira, te quiero decir que en el día es súper fácil, una limpieza, una etenificación, una hidratación y una protección es fácil de realizar. Sin embargo, la limpieza tiene un poco que ver con el tema de limpiar, valga la redundancia, sudor, transpiración en este caso, pues maquillaje, suciedad. Ya, perfecto. Entonces esto no lo hacemos con un agua micelar, de esta forma. La limpieza nos referimos al jabón, al desmaquillante, todo eso, ¿no? ¿Con qué nomás podemos hacer la limpieza? Tiene que ver con agua micelar, tiene que ver con leche limpiadora, también puede ser, pues, un aceitito que la persona utilice. Realmente pensamos en aquello. De pronto, ¿de qué va mejor para cada tipo de piel, no? Correcto, correcto. ¿Cuál es el más recomendado? Agua micelar, me gusta muchísimo. Agua micelar. Siempre para arriba, ¿no? O un algoncito, siempre ascendente, siempre hacia arriba. Y suavecito, porque hay unas personas que por la desesperación se hacen rápido, se van ahí como que... De manera que lo vieron, súper suave, siempre ascendente y, pues, tratando en lo posible de llegar a todas las partes de rostro. Ok, ok. Y ahora, después de la tonificación, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Sigue la hidratación. Me voy a ir tratando como la libretita, así. Eso ya tiene que ver con las cremas, ¿no? Es el paso más importante, podría decirse. Se podría decir que sí, vamos a utilizar una brochita, pero chicas, a ver, nada, podemos utilizar los dedos. Solo que en este caso, quiero hacerlo así. Ya, o sea, con las yemitas de los dedos no hay problema. No hay ningún problema. ¿Cuál es la cantidad, Paola, exacta que uno puede usar para la cara? Porque yo he escuchado por ahí que a veces si usas exceso de crema, no es lo mismo. Y también, así mismo, si es que usas poquita crema, se te queda corta. O sea, ¿cuál es la...? Tienes toda la razón. Pensando en monedas, serían más o menos unos 25 centavos. Ay, ok, ya. O sea, nada de un dólar, nada de un dólar. Nada de un dólar. Efectivamente. Ahora vamos a usar la... Tampoco un centavo, no se vaya a poner un centavo, no es el 25. Ni 10 centavos. Protección. Luego seguiría la protección. Para mí es súper importante que usted sepa que tiene que protegerse del sol. Usted sabe que si el sol le da muchísimo, va a envejecer más rápido. Entonces, este paso lo voy a realizar con este producto de aquí que tiene un poquito de color. Esto sería más o menos dos dedos. Ok. Dos dedos de... así, tal cual, ¿verdad? En este caso serían dos dedos de cantidad, ¿verdad? O sea, ahorita vamos a utilizar uno que tiene un poquito de color. Esto hay mucho en el mercado, así que puede buscar por ahí, seguro que le va a ir muy bien. ¿Cómo sabemos cómo escoger el protector correcto para nosotras? Porque igual también cada persona es diferente, ¿no? Bueno, depende del tipo de piel. A ver, tenemos piel seca, tiene que ser un protector mucho más oleoso, ¿verdad? Ajá. Ahora, todo el mundo le huye a la oleosidad. Claro. Pero piel mixta, piel grasa, van un poquito en conjugación de los geles protectores solares. Y el número, ¿cuál es el más recomendable, Pau? Bueno, te quiero decir que no hay número, sino más bien hay texturas. Entonces, si pensamos en el gel, es un producto a base de agua que protege de igual manera. Ahora, chicas, hay algo súper importante. La rutina nocturna cambia un poco. Vamos agregándole algunas cosas. No sé si puedan poner la claqueta para que podamos verlo. Ahora sí, a profundidad con la rutina nocturna. Muy bien, hablamos de la noche. Limpieza, tonificación, vamos a agregarle uno. Nutrición. Y en la hidratación no solo va a ser facial, sino también va a ser de contorno de ojos y de labios. Bueno, esta tiene más pasos, ¿no? Mucho más pasos. Un poquito más de proceso. Que permiten que su piel se vea bonita, tal cual como usted lo desea. Día tras día. Como hablábamos con Emi, esto es como algo diario. Es como la pastilla anticonceptiva. Si usted no lo usa todos los días, no va a funcionar. Tiene que hacer el esfuerzo. Tiene que hacer el esfuerzo. Y es que la noche no llega cansado, llega como con ganas de solamente acostarse y pensar que hay más pasos, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede ser la consecuencia de no quitarse el maquillaje y no cumplir con este proceso, Pavo? Bueno, es súper importante porque, como te digo, es el truco de belleza más importante de una mujer. Es decir, ya el maquillaje no lo es todo. Uno tiene que tener un buen, pues, en este caso una buena base, que sería nuestro cutis, nuestra piel. Debe verse bonita. Y hoy en día hay muchos productos de skin care. En los lugares donde usted vaya hay este tipo de productos con las características que hoy le hemos recomendado a usted. Aparte, yo he escuchado por ahí, ¿no? O sea, son cosas que yo escucho. Que así uno tenga el maquillaje más perfecto, inclusive los productos más caros en maquillaje. Si uno no tiene la piel nítida, o sea, la piel impecable, no va a ser el mismo resultado. No va a ser el mismo. Es como si fuera una pared, ¿verdad? Que usted vaya a pintar. Si hay muchas imperfecciones, ¿verdad? Mucho cemento por ahí y no está lisa como uno quiere, no se va a ver de buena manera. Entonces, es tal cual. Y sobre todo como uno se sienta, ¿no? Porque yo, por lo menos, cuando amanece al día siguiente y me dormí sin maquillaje, que me ha pasado ya, he pecado en ese sentido. Al día siguiente me siento mal, con la cara sin respirar. Hay diferencia que cuando uso todos estos productos para desmaquillarse, para limpiarse el cutis, uno amanece como con más vida, ¿no? Es como cuando uno come bien, no sé si te pasa. Come saludable, te sientes más activo y demás. La piel es igual. Su alimentación, justamente, es la rutina de belleza que le hemos recomendado. Ok, Pau. Y para concluir, ¿desde qué edad las personas televidentes, nuestras amigas televidentes, pueden usar todos estos productos y pueden cumplir con este proceso? Las jovencitas pueden usarlos desde los 18 años o desde que se maquillan. Porque ese es otro punto. Ahora las jovencitas se maquillan desde los 15, 16. Entonces, todo va a depender. Pero ya a mayor escala, como la de la noche, desde los 30. Ok. Así que, así, usted tiene que seguir todos estos pasos increíbles que tenemos aquí. Pero sí quería preguntar algo más. Sí, claro. Porque muchas personas también tienen esto pensado de cuánto voy a gastar, cuánto hay que invertirle a todos estos productos. Porque llamémosle más inversión, ¿no? Porque también es la imagen de uno. Más o menos, ¿alrededor de cuánto están estos productos costando? Es que depende de la marca, ¿verdad? Pero les puedo decir que con unos 40 dólares usted cumple todo su skin care. Y le dura un montón. ¿Le dura qué? Pues seis meses. Entonces, está bien. Una buena inversión. Sobre todo, hacerlo diario, no ser constante. Hacerlo diario, ser constante. Eso no puede pasar. No queda de otra. Hoy en día, está dura la competencia. Ya sabe, no puede quedarse atrás. Así que aplíquese a todos estos productos que, sobre todo, le van a relajar. Es como, tómalo como un momento para uno mismo, ¿no? O sea, como... Su engreimiento. Exacto. El engreimiento de uno en las mañanas y en la noche. En las mañanas, igual usted aplica todo esto y puede continuar poniéndose su maquillaje que le va a quedar impecable. Ahora sí, continuamos con muchísimo más con María del Rosario y con Issa. Yo agradecerles pues a ustedes dos. Nada, gracias por la invitación. Así que, continuamos con ustedes.